Es momento de disfrutar un viaje sonoro con la guía de la Fundación Quinta con Quinta Crew. Oye Marco, estuve haciendo las cuentas y ya son 21. ¿21 qué? ¿Estás cumpliendo años? No, que ya hemos viajado por 21 municipios del norte de Santander. Ay, sí, tienes razón. Pero entonces súmale uno más, porque hoy conoceremos el Tarra. ¿Qué pasa? Quinta con Quinta ha llegado a la casa. Esto está la frecuencia que no distingue raza. En el barrio la vereda, esto suena hasta en la plaza. Quinta con Quinta en la casa, temporada El Arte de la Verdad. Es un seriado radial realizado por la Fundación Quinta con Quinta Crew con el apoyo de GIZ Propaz 2. Somos Hip Hop, somos un medio, la creatividad como parte del remedio. Nuevas generaciones con claridad y memoria, expresando desde el arte, creando su historia. Quinta con Quinta en la casa. ¿En la qué? Quinta con Quinta en la casa. ¿En la casa? Quinta con Quinta en la casa. ¿En la qué? Quinta con Quinta en la casa. ¿En la casa? Activando GPS. Ubicación identificada. El Tarra. Su nombre proviene del vocablo indígena motilombari, que significa entre ríos, lugar de defensa. Con una población cercana a los 22.000 habitantes, los tarrenses, su gentilicio, se dedican a la producción agrícola como el plátano, café, cacao, producción pecuaria de porcinos y bovinos y piscicultura, entre otras. Un día nuevo que amanece. Un día nuevo que amanece. Estoy seguro de quién soy, aunque hay muchos que aún no comprenden qué. Para encontrar la solución, la guerra no hay ninguna opción. Y para buscar la paz no soy la corazón. Marco, yo he visto que durante todo el viaje has tomado fotos, pero no he visto ninguna. Yo quiero ver. ¿Me muestras, porfis? ¡Claro! Mira esta, por ejemplo. La del Parque Gran Colombiano en Villa del Rosario. ¡Ay, sí! Allá conocimos a Tatiana Pineda de la Comisión de la Verdad, ¿recuerdas? Y mira, mira la del Puente de la Maca. Eso fue en Santiago. ¡Ay, sí, qué rico! Ese chapuzón que me di ese día hoy, todavía lo recuerdo. ¡Ay, esta de Lourdes tan chévere! Y mira la de Piedras Negras en Ábrego. Bueno, acá también tenemos que dejar nuestro recuerdo. Mientras Ada y Marco siguen haciendo memoria de las tierras caminadas y conocidas en su viaje por la verdad, escuchemos las voces de niños, niñas y adolescentes que han estado en los procesos de formación del proyecto Escuela Itinerante del Norte Bravos Hijos, el Arte de la Verdad, GIZ Propaz 2. ¡En la casa! ¡Conversemos! De las clases que hemos visto sobre conflicto y paz en Colombia, ¿qué ha aprendido? Que nunca tienes que estar literalmente en un conflicto para poder solucionar las cosas ni conseguir lo que tú quieres. Así como está pasando en el país, que literalmente un país está peleando por el otro, por quién gobierna a quién. Entonces, que no tienen que estar en guerra para poder conseguir eso. Que no debemos pelear por cosas innecesarias y que en nuestro país hay muchos conflictos. Yo he aprendido de los conflictos y la paz, que no debo hacer crucero con mis compañeros, no burlarme, no hacer crucero con los mayores. Y también para mí, el conflicto armado significa muchas cosas de matanza, muerte, mucha violencia, violencia psicológica. Que nosotros los niños debemos incluir la paz entre unos a otros y pues compartir bien y respetarse. Pues que a través de un diálogo podemos alcanzar también tanto como la paz, tanto como la tranquilidad. No solamente en tanto en los políticos, sino también en los familiares. ¿Ustedes qué hacen para que haya paz en sus casas, en sus escuelas y en su barrio? Pues en mi casa convivimos y nos respetamos. Respetarse unos a otros porque sin el respeto no hay nada. Hablar con las personas para que haya más paz y hacer uniones con la familia entera. Yo para que haya paz en mi casa, ayudo con las cosas de la casa. Yo no peleo con mis hermanas. En el colegio para que haya paz, no busco yo peleas, evito una tragedia. Pues más que todo lo que yo hago en mi casa es hablar con mi mamá. Si tenemos un problema, diálogo con ella, hablamos y buscamos el problema para poder vivir en paz y para no estar peleados en sí. Ayuda a mi mamá a hacer oficio en la escuela, me aporto muy bien, ayuda a las profesoras. Queremos saber de ti. Participa en las redes sociales de la Quinta con Quinta Crew. Déjanos tus comentarios con el numeral Quinta con Quinta en la Casa en Facebook, Instagram o Twitter. Arroba Quinta con Quinta Crew. Arroba Quinta con Quinta Crew. El arte de la verdad suena en Quinta con Quinta en la Casa. Y ese es mi municipio, mi tarrabello, tierra coedora de paz. Es también. Un municipio moderno de gente humilde con muchas ganas de progresar. Uy, Marco, mira, a ti que te gusta el periodismo. Allá en el parque están bailando. Ja, ya me pongo el chaleco de periodista. Ay, pero se nos adelantaron. No, pues acerquémonos a los colegas. Vamos. Informó para Tarra TV, Diego Guerrero. Y llegamos a un lugar que tiene mucho nombre y que hace mucho eco. Tarra TV. ¿Tú la has escuchado? La he visto, la he escuchado y me parece que quería conocerlos desde hace rato y saber mucho más de este proceso que está allí en las montañas y el corazón del Catatumbo. Por eso vamos a encontrarnos precisamente para charlar un ratico con Diego y con William. Mi nombre es William Pérez. Actualmente soy el representante legal y pues uno de los fundadores de esta iniciativa. Bueno, mi nombre es Diego Andrés Guerrero. También soy uno de los fundadores de esta iniciativa. Cuénteme, ¿qué es el Tarra TV? ¿Cuándo nació y por qué? Es una historia muy bonita porque se fundó o se creó desde los jóvenes y para los jóvenes. Anteriormente, o bueno, nosotros siempre hemos manejado un proyecto que se llama El Tren de la Vida, que pues inició con la diócesis de Tibú. Este es un proyecto que, digamos, que vinculaba a los jóvenes de varias parroquias de toda la diócesis. Entonces, cada parroquia de Tibú pues tendría su grupo de jóvenes con su representación en cada municipio. Entonces, de ahí salió pues la idea de reunir jóvenes. Nosotros ya estamos viendo que El Tren de la Vida estaba como que se estaba apagando poco a poco. Entonces, nosotros no queríamos. Queríamos hacer un proyecto que nos ayudara a nosotros y ayudara a los jóvenes a salir adelante, que pudieran tener un proyecto de vida y también queríamos pues cambiarle un poco la imagen a El Tarra, que pues es bastante compleja ante los medios nacionales. Y pues de ahí fue donde también se vinculó un muchacho de la emisora Asunción Estéreo, que actualmente pues también está con nosotros. Y pues de ahí surgió la idea, ¿no? El propuso, ¿y qué tal? Un canal de televisión. Entonces, pues nosotros dijimos, sí, sí, me parece bien. Y todos pues apoyamos la idea. Súper, han sido tres años donde no solamente han construido ese sueño, sino también han dejado legado con ese propósito de vida. Y han pasado muchos jóvenes que han pues tenido o han encontrado allí su camino en El Tarra TV. ¿Cómo empiezan ustedes a construir también esos contenidos? ¿De qué habla El Tarra TV? ¿Y cómo eso contribuye precisamente a la convivencia pacífica, a hacer memoria en nuestros territorios, sobre todo en el territorio del Tarra? O sea, una de las cosas que nos caracteriza a nosotros y que la gente, hay algunas personas pues que nos han criticado por eso, es que siempre tratamos de pasar lo mejor, o sea, lo bueno, la cara buena. Yo creo que hay más medio de comunicación acá y que se han pasado pues noticias malas y cosas así, pero vemos que Internet está plagado de eso y no sé, el algoritmo de Google, cuando uno escribe El Tarra, sale de una es eso, o sea, conflicto, casos de violencia, sí, cosas que no quisiéramos que representara El Tarra, porque si las personas que han venido y conocen El Tarra saben cómo es acá, o sea, no es violencia al 100%, si hay casos, pero pues no es que sea un campo de guerra, que es lo que muchas personas piensan. Entonces nosotros empezamos a sacar historias de vida, a crear pues con la gente historias de resiliencia, donde se ve, se ve que El Tarra es muy resiliente, y pues que gracias a eso, digamos que es el municipio más joven y pues ha sabido salir adelante. Diego y William, yo sí estoy súper interesada en conocer mucho más sobre todo eso, que ustedes van a la narrativa, al lenguaje, a la identidad, lo que son, y sobre todo a mostrar lo que son sus personajes y su cotidianidad, pero eso, ¿cómo creen ustedes que contribuye precisamente a forjar paz, a también hacer memoria, que las nuevas generaciones se apropien del Tarra, conozcan el Tarra y muestren que va mucho más allá de todo eso que nos han pintado en los medios tradicionales y en los medios nacionales y regionales? Pues nosotros creemos que cambiar con esa mala imagen que muchas veces nos califican, y dejar como la producción audiovisual que en el momento estamos realizando, subiéndola a diferentes plataformas digitales, como para que más adelante la juventud vea todo el trabajo, todo lo que hay, la verdadera cara, la verdadera historia, como realmente es, y que sea contada por lo mismo, la misma gente que son los protagonistas de las historias. Y ustedes sin querer se están volviendo en legatarios, ¿sí sabían, no? William y Diego, sin querer lo están asumiendo el rol de legatarios, porque ese informe de la Comisión de la Verdad, ustedes lo están asumiendo como, mire, estamos trabajando, estamos en el territorio tratando de construir paz, tratando de construir convivencia. Entonces, ¿cómo van con ese rol de legatarios? ¿Sí lo habían asumido así? Pues sí, sí, pues desde un principio pensamos, ¿no? Porque estamos creando o dejando memoria histórica del municipio, estamos generando contenido que va a quedar ahí para la gente, va a quedar para que la gente pueda buscar y encontrar. Entonces, ya TARRA TV está quedando en la historia del municipio, y no solo el municipio, en el Catatumbo. Diego y William, a mí sí. Ah, bueno, perdón, Marco. No, es que yo estaba aquí pensando, ¿no? Y hablando de verdad y hablando de memoria. Y pues sí me gustaría saber en algo muy concreto, en una corta frase, sobre todo para TARRA TV, para Diego y para William, ¿cuál es la verdad del TARRA? Para mí es una tierra rica, como su nombre lo dice, es tierra entre ríos, rica en agua, rica en vegetación. Para mí, para mí TARRA es un municipio de esperanza, un municipio de gente que está para adelante, personas que no se rinden ante las adversidades, que luchan por alcanzar sueños. ¿Cuál es el consejo que le haría Diego y William a los jóvenes que nos están escuchando, las jóvenes que nos están escuchando en este momento en todo el departamento? Yo creo que lo primero y lo primordial es como organizarse, que los jóvenes se organicen, así son más visibles ante las entidades, ante el gobierno. También estar muy pendientes de todos los proyectos que salen. Tomar todos esos proyectos y aprovecharlos, empezar a escribirse, a empezar a tener como una identidad que sea como que algo que resalte en usted, algo que lo identifique, valga la redundancia. Ahí para completar lo que dice Diego, tiene mucha constancia y hacérlelo seguir. No importa si no tiene una cámara, un buen micrófono, ahorita hay muchas opciones, teléfono, algo fundamental es la creatividad y siempre estar enfocado en algo, tener un foco que nos lleve a conseguir el sueño o las ventas que quieren conseguir. Diego y William, por favor, un saludo o un mensaje final que quieran darnos a los oyentes, quieran darnos a nosotros. Los micrófonos son suyos. Están conociendo un poco el Tarra a través de este canal, Tarra TV. Yo sé que hay algunas cosas que se escapan porque es muy poquito el tiempo, pero si ustedes gustan conocer más nuestra cultura, pueden venir, pueden acercarse. Sí, también un saludo a toda la gente que es un mes que me sale escuchando, que darnos a quien nos siga en nuestras redes sociales, nos apoyen, pues, a personas que les da me gusta o comparte una publicación que nosotros subimos, pues, eso nos ayuda a nosotros cada día a motivarnos más, a crecer más. Pues, a Diego, a William y a todo el combo del Tarra TV, les agradecemos muchísimo por habernos guiado, por habernos contado mucho más de su propuesta y también de lo que hay que hacer en el Tarra, lo imperdible, para nosotros seguir en este camino con Marco. Muchísimas gracias. Quinta con Quinta en la Casa, temporada El Arte de la Verdad. Queremos oírte y leerte. Participa con tu nota de voz o mensaje de WhatsApp al 317-560-3144. 317-560-3144. Somos un medio. Somos Quinta con Quinta Crew. Súper esa experiencia. Periodismo regional de calidad. ¿Cómo la ves? Uy, sí, son unos tesos. Son muy profesionales. Qué talentosos son los chicos y chicas del Tarra TV. Marco, y a propósito, ¿cuál era el baile que estaban haciendo en el parque? ¿Tú preguntaste? Sí, claro. Se llama El Baile de la Machetilla. Es una danza típica de aquí del Tarra. Mira, yo le hice un video. El bijuco cuando nace, nace hojita por hojita. Así empieza el amor. Palabra por palabrita. Puse con la estrella y a la mitad me turbé. Porque miré tus hojitos y me enamoré de usted. Es momento de alimentarnos con el fruto del legado. La Corporación María Mulata, junto con niños y niñas de la Comunidad de Rincón del Mar, en San Onofre, Sucre, cosechan una coreografía gestual a base de música con tambores. Estos jóvenes construyeron una coreografía gestual para abrir una reflexión en torno a las violencias sexuales ejercidas por grupos paramilitares, que aterrorizaron ese territorio durante años. Cosechando la verdad. Experiencia única donde el arte se convierte en un medio para sanar heridas y promover la prevención de violencias similares en cualquier comunidad. Este increíble proyecto forma parte de Patio Sonoro, una iniciativa de la Corporación María Mulata. A través de la música, el baile y el teatro, estos niños y niñas están encontrando una manera poderosa de sanar y crear conciencia sobre las violencias que han vivido en su comunidad. Le canto a los que están, también a los que se han ido. En mi mente está el recuerdo de los desaparecidos. Yo canto por la verdad, lo digo con alegría, porque cuando estoy cantando, se alegran las penas mías. Desarrollada para el proyecto Verdad Poética, de la estrategia artística y cultural de la Comisión de la Verdad. Para escuchar y ver este fruto, ingresa a www.comisiondelaverdad.co. Le canto por la verdad, lo digo con alegría, porque cuando estoy cantando, se alegran las penas mías. Le canto a los que están, también a los que se han ido. En mi mente está el recuerdo de los desaparecidos. Yo canto por la verdad, lo digo con alegría, porque cuando estoy cantando, se alegran las penas mías. Quinta con quinta en la casa es memoria, verdad, convivencia y hip hop. Ada, te tengo una lista de lugares por conocer en el Tarra. Puente Natural, Filo el Gringo, San Isidro. Río Presidentico, La Maca, Caño Seco, La Cristalina. Bueno, esa queda limitando con San Calixto. Pozo Azul en Filo Gringo. Son varios sitios, pero Marco, ¿sabes que a mí me recomendaron uno que no está en esa lista? Se llama El Pozo de la Canoa. Eso está ubicado en la vereda Bracitos. Eso es en el sector de Buenavista, me dijeron. Bueno, pues empecemos por ahí el recorrido. Bueno, Marco, creo que ya terminamos nuestro viaje hoy. Ada, ¿qué te parece si nos hospedamos aquí? Y, ay, la verdad es que quiero cumplir un sueño. Quiero ver el amanecer en la tierra del trueno. Filo el Gringo. No se diga más, Marco, vamos a cumplir ese sueño. Entonces, mientras nosotros buscamos hospedaje, ustedes quédense con esta canción. ¿Dónde están los que aquí estaban? Sus madres y amigos preguntan a los que han mentido. Es uno de los más recientes sencillos del paisa Juan Esteban Aristizábal, que es mejor conocido como Juanes, y la chocuana Mavilán. Esto es Canción Desaparecida. Nosotros nos oímos hasta el próximo viaje. Chao. Canción Desaparecida No te olvides de estos hombres Que el viento sirve sus nombres Para darles honra, para darles vida Para darles honra y para darles vida Que nuestra gente No se nos quede desaparecida Quinta con Quinta en la Casa, temporada El Arte de la Verdad Es un seriado radial realizado por la Fundación Quinta con Quinta Crew Con el apoyo de KZ Propaz 2 Hasta el próximo viaje sonoro No se nos quede